Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Cicerone, nosotros muy felices. Padre, ¿cómo te está llevando el año? La verdad que muy bien. Un verano que se mantiene. Un marzo preciosísimo. Un marzo de vendimia, Franco. Hay vendimia en todo el país. La verdad que es interesantísimo para nosotros. ¿Sabes que hay más de 50 bodegas turísticas ya en el Uruguay? Es impresionante. Increíble. Bueno, se ha vuelto tendencia. De hecho, incluso en lo que vendría a ser el tramo final de esta pandemia, que todavía no terminamos de salir, pero bueno, que ya se viene dando números importantes de mejora. También, parte de los indicadores turísticos mostraban cómo esos destinos turísticos que tienen los circuitos de bodegas mantuvieron índices muy buenos y era algo atípico a lo que pasaba en otro tipo de propuestas, ¿no? Y es a raíz de este éxito que está habiendo actualmente. Sin duda. Pero bueno, también hubo un aniversario muy particular que se festejó en Uruguay, Franco. Sí, en realidad es el lanzamiento de lo que fue el lanzamiento internacional de la Messi Burger, de Hard Rock Café, una franquicia de índole mundial de las más importantes en cuanto a lo que es el sector gastronómico, de comida rápida, pero que mantiene ese plus de ser el museo de la música y el arte más grande en el mundo si juntamos cada pieza que se encuentra en diferentes sucursales, ¿no? Sin duda. Bueno, y en este caso nos fuimos para allí. Terminamos degustando la Messi Burger. Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros muy felices con Jesús porque miren, miren esto, es una mini Messi Burger. ¿Saben por qué? Porque nos vinimos al lanzamiento en Montevideo, de Hard Rock Café, de lo que es el lanzamiento internacional, Jesús. Una hamburguesa con chorizo colorado, con carne jugosita, mucha lechuga. Esta es la versión mini, pero deliciosa, deliciosa. Sí, tenemos la suerte de tener una de las principales franquicias del mundo de la gastronomía, acá en Uruguay, embajadora de lo que es el concepto de comida americana, las hamburguesas obviamente, Messi como embajador de la franquicia y aprovechar el lanzamiento. Que además van a ver que fuimos dos de los cuatro invitados para... Para probar la primera. La primera. El lanzamiento, lanzamiento. Así es, las primeras que salieron y bueno, tuvimos ese compromiso. Realmente lo disfrutamos, lo compartimos con ustedes. Y miren la cantidad de personajes, de personas importantes que nos acompañaron hoy. Gran evento, mucha gente linda, mucha gente paseando, mucha gente en un día de semana en un lanzamiento. Es verdad, es verdad, no es cosa menor. Así que, ¿qué les parece si nos acompañan, damos una recorrida por el lanzamiento y seguimos disfrutando? Porque yo por lo pronto, miren, así me despido. Y yo te miro. Ya se está volviendo costumbre esto, no me gusta. Ya se está volviendo costumbre esto, no me gusta. Bueno gente, vengan, vengan, miren. Obviamente Jarro Café tiene lo que es la tienda, el shop como atractivo. Y esta es la remera de lo que es la campaña de Messi, con la Messi Burger. Les cuento, tienen una promo en donde si vienen y compran la hamburguesa, obviamente el menú de la Messi Burger, tienen un 10% en la remera. Saben que Jarro Café es una franquicia muy fuerte en cuanto también lo que es la tienda y el material promocional, que es un merchandising que la gente cuando visita la ciudad se quiere llevar algo de recuerdo, de souvenir. Acompáñennos, bichamos rápido a la tienda mientras seguimos disfrutando del evento. Vengan, vengan. , vengan. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Obviamente en Han Rock hay tremendas hamburguesas, pero también hay artículos típicos del rock. Acá las zapatillas de Eminem, el conejo blanco, el primer rapero blanco que rompió todo en el Bronx. ¿Dónde? El Hard Rock Café. Cuídate de mí, soy el espejo que te mira. Anestesio tu dolor, pero no curo las heridas. Bueno, miren esto. ¡Qué lujito! Trabajar ha sido a gusto. Amigos, nos despedimos. Gente, salud. Carro Café, a seguir explotándola. ¡Messi Burger! ¡Adiós! Trabajar ha sido a tu boca, y si me usas puedo ser. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!